Sí, es muy importante. Es muy importante. ¿Se acogió? No. No, no. 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 No igual es. Le bajé el efecto y la tiré fuera. Qué lástima. Pensé que la había puesto perfecta. No. 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 Otra vez. Hay que mirarlo si podemos ver. Me rompió el dedo Bajó el trayecto de una manera inesperada Buenísimo Buenísimo A bien No Reciente No ¡No! ¡Eso es para hacerte el balder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A dos o tres! ¡Ocho o seis! ¡Bien! ¡Nueve seis! ¡Qué boludo! ¡No! 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 ¡Ocho o nueve! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡No! Ay, me acelerado, tranquilo Bien, no hay 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 Bien, no hay